El concepto de Game Pass cuando echó a rodar hace años fue muy rompedor. Eso de contar con un amplio catálogo de juegos y con lanzamientos de E1 a cambio de una módica tarifa mensual hizo que a muchos se les abrieran las puertas del cielo. Es cierto que no fue el primer modelo de suscripción en el mundo de los videojuegos, pero es indudable que su sonoro boom creó un estándar, un camino a seguir. Lo que muchos no saben es que hace muchos años SEGA presentó un modelo muy similar en Estados Unidos. Un modelo que de no haber fracasado habría cambiado las reglas del juego y habría convertido el futuro en presente mucho antes. Llevó el nombre de SEGA Channel y voy a contar aquí su increíble historia. Nos remontamos a 1993, hace 30 años. SEGA América estaba viviendo un momento de gracia porque la Genesis poseía el 40% de la cuota de mercado en Norteamérica, una cifra con la que sacaban pecho frente a SEGA Japón, y la marca estaba en la cresta de la ola de la popularidad, gracias a su omnipresencia y a campañas de marketing gamberras y agresivas que funcionaban a la perfección. Hasta polémicas como las de Night Trap les venían como anillo al dedo, porque SEGA estaba más de moda que nunca y en boca de todos. Esta división regional se caracterizaba también por sus ansiosas ganas de comerse el mundo. Prueba de ello, por ejemplo, es que andaban ideando el prototipo de la 32X por aquella época, porque querían más y más, y a ser posible también pisotear a la competencia como una colilla usada. Esas revoluciones pasadas de vuelta les llevó, como ya sabéis, a sufrir estruendosos fracasos, pero que les quitaran lo bailao. En sus oficinas siempre se cocía algo, porque siempre miraban hacia el futuro, y había algo que les roncaba la mandarina desde tiempo antes, dar el salto de algún modo a la televisión por cable. Ese fue ni más ni menos el germen del SEGA Channel. Les seducía mucho la idea de ofrecer juegos digitalmente directamente en casa, que el usuario pudiera escoger entre un amplio catálogo de juegos sin moverse de su sofá y jugarlos en su Genesis sin complicaciones. Pero no arrancaban a hacerlo, porque logísticamente era complejo y hacía falta mucho dinero. Sin embargo, en ese 1993 ocurrió algo que prendió la mecha, un informe de Blockbuster. El alquiler fue durante un par de décadas el gran enemigo de las compañías de videojuegos, porque para ellas, en muchos casos, un juego alquilado equivalía a un juego no vendido, y Nintendo y la propia SEGA, durante años, mantuvieron una guerra legal abierta para tratar de prohibirlo, porque perjudicaba mucho a la industria, a su parecer. Pues bien, dicho informe de Blockbuster recogía que durante 1992 el alquiler de videojuegos había aumentado en un 40% con respecto al año anterior. Una cifra récord, una cifra que hizo entrar en cólera a SEGA, porque las ventas de juegos de Genesis no habían experimentado semejante subida durante dicho año. Y es más, su crecimiento se había resentido bastante. Sentían, por tanto, que debían tomar cartas en el asunto, luchar contra el alquiler con armas más atractivas para los usuarios. Y así, decididos a ganar esa guerra, dieron por fin luz verde a esa idea de la distribución digital y se pusieron raudos y veloces a lanzar el a la postre llamado SEGA Channel a la mayor brevedad. SEGA América por sí sola era incapaz de poner en marcha semejante mamotreto, así que tiró de contactos y salió con Telecommunications por un lado y Time Warner por otro, para valerse de la tecnología oportuna y de la logística necesaria. Estas dos compañías eran de hecho las principales en el terreno de la televisión por cable, así que se vieron obligados a cederles una buena parte del pastel, es cierto, pero con ellas todo sería más fácil y el éxito estaba asegurado. En pocos meses SEGA Channel ya andaba en fase de pruebas en Florida y atención Japón también. Porque sí, la chispa surgió en Estados Unidos, pero la idea de SEGA era hacer del servicio algo global. El sistema ciertamente no entrañaba ninguna complicación, porque consistía en un cartucho que se introducía en la Genesis y que hacía las veces de modem, un circuito impreso que recibía la señal vía satélite y una suscripción activa. El cartucho modem tuvo un precio inicial de 125 dólares, algo caro, es cierto, pero el receptor de señal era gratis o bien solo cobraban un pequeño coste de instalación y la suscripción tenía una cuota, ciertamente muy apetecible, 12,95 dólares más un pago único de 25 dólares en concepto de activación del servicio. Si bien SEGA América se hizo una enorme paja mental y previó que al cabo de dos años habría 8 millones de suscriptores entre Estados Unidos y Canadá, la realidad es que en su pico máximo, en 1995, el servicio acumuló 250.000 suscriptores en Estados Unidos solo, dados de alta de forma activa, una cifra nada desdeñable. Alejada de los ilusos deseos de SEGA, pero un número que en su máxima rival veían con mucha envidia. El funcionamiento del SEGA Channel era el previsible. El usuario accedía al servicio, elegía un juego de entre el abanico de títulos disponibles, lo descargaba en el cartucho modem y jugaba al mismo en su propio hardware, sin latencia ni cargas innecesarias. No era nada tipo streaming o en la nube, si lo habéis llegado a creer. En esa época las cosas eran más prácticas y sencillas, porque sí, vale, obligaba sí o sí a descargar los juegos, pero el tiempo de descarga era de entre 1 y 2 minutos. Una espera completamente asumible. El único pero es que ni la consola ni el cartucho contaban con un medio de almacenamiento. Todo se quedaba en la caché del cartucho, por lo que en el momento en el que el usuario apagaba la consola, el juego descargado se borraba. Pero no había límites de descarga, y así el jugador podía cambiar fácil y rápidamente de un juego a otro. Tenía por tanto desventajas, pero en ellas era fácil encontrar también ventajas, y más en esa época. El Sega Channel, por cierto, constaba de un menú con varias secciones. Mientras amenizaba una melodía creada para la ocasión por el compositor de Touja Maner, el usuario podía navegar por ellas para encontrar debidamente categorizado el contenido del que se componía. Por ejemplo, algunas secciones eran de arcade, que no incluía conversiones de recreativa, sino juegos fundamentalmente de acción. Family Room, que eran títulos para peques de la casa y para jugar en familia. Sonic Mania, que reunía varios juegos protagonizados por el erizo azul. Swords and Spells, que era el espacio reservado para los RPG. O Sports Arena, que obviamente concentraba juegos de deportes. Había más, y con tantas secciones, lo normal es pensar que el servicio ofrecía muchos juegos. Y sí, si bien todos los meses había añadidos y exclusiones, como pasa en Game Pass, el servicio llegaba a reunir centenares de juegos al mismo tiempo. Eso, a mitad de los 90, que fue cuando por fin se puso a disposición general, era una locura. Tenía más juegos, ciertamente, que las estanterías de Blockbuster. Fue un puñetazo sobre la mesa asestado sin medias tintas, poniendo por delante todo y más. Porque recordad que querían acabar con el alquiler. Y justamente había una sección llamada también Test Drives, que permitía jugar durante tiempo limitado a juegos que no estaban disponibles en el servicio. Así que más completo, imposible. Y vais a alucinar cuando sepáis también que Sega América se reservó además algunos flamantes lanzamientos de Genesis para el Sega Channel, sin que fuera posible comprarlos en tiendas por separado. Hubo juegos muy potentes entre ellos, y Sega América tomó esa decisión para atraer a más usuarios a su servicio, haciendo enfadar a las third parties desarrolladoras de esos juegos, a las que tuvieron que pagar compensaciones. Porque claro, si no vendían juegos, ellas no ganaban tanto dinero. En el próximo vídeo publicaré la lista de esos juegos solo disponibles en el Sega Channel que el usuario americano no pudo comprar en físico, y vais a quedar muy sorprendidos. Ese fue, de todos modos, uno de los grandes claroscuros de este servicio. Asestaban un duro golpe al alquiler, es verdad, pero también a las ventas, porque los usuarios dejaban de comprar esos juegos que estaban disponibles en el Sega Channel. Lo mismo que pasa ahora con Game Pass, y que se critica, de hecho. Entre ellos, había juegos antiguos, pero también recientes cuyas ventas caían en picado en el momento en el que eran incluidos en su catálogo. Sega tuvo que acometer el pago de muchas compensaciones, como parte del coste de inclusión de esos juegos de terceros. Y al final, haciendo cuentas, se llegó a la conclusión de que el servicio no era viable. No así. No con Day One y juegos recientes. No con third parties de uñas. Por eso nunca se extendió más allá de la Genesis, a pesar de que el servicio estuvo en funcionamiento hasta 1998, 3 años en total. Nunca crearon nada similar para Saturn, por tanto, también porque sus juegos eran mucho más pesados. El Sega Channel se abrió a propósito más fronteras de las que cabe suponer. No solo estuvo disponible en Estados Unidos y Canadá, también en Japón, aunque de forma más ilimitada, después de superar su fase de pruebas, así como en Taiwán, Corea del Sur, Argentina, Chile y algunos países de la Unión Europea, como el Reino Unido, Alemania, Francia o Países Bajos. En la mayoría su presencia fue testimonial, salvo en el Reino Unido, donde sí gozó de cierto y fugaz éxito. Ahora que sabéis esto, seguro que miraréis Game Pass con otros ojos, porque como suele pasar en esta industria, Sega ya lo hizo antes. A su manera, cagándola o triunfando, pero antes. En este caso no fue pionera, porque los servicios por suscripciones con cable se remontan a principios de los 80, pero sí que fue la primera en apostar muy fuerte por un modelo de distribución decidido a transformar el panorama de los videojuegos. Y es que Sega fue tan necesario en el desarrollo y evolución de esta industria que le debemos muchísimo. Hasta sus fracasos fueron muy necesarios, porque de ellos se ha aprendido muchísimo. Os mando un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo, sea cual sea.